Aplausos Nos sentimos que tenemos responsabilidad para brillar la luz Pero tiene raíces muy antiguas ¿Cuántos años tienes siendo instructor? Tengo 22 años siendo instructor Muchísimo tiempo Cuéntanos algo Yo había escuchado algo sobre Combat Hapkio y sobre el Hapkio tradicional Cuéntanos un poco sobre eso El Combat Hapkio es a la federación que pertenezco La cual está respaldada también por Corea Por el Kido High Federation en Corea Y también enseño parte de lo que es el Combat Hapkio El Combat Hapkio en sí y el Hapkido tradicional ¿Qué significa Combat Hapkido? ¿Qué es lo que involucra? El Combat Hapkido es no una variación del Hapkido Sino que ha tratado de quitar muchas, muchas técnicas del arte tradicional Para hacerlo más práctico de una manera científica En el uso de la defensa personal en la calle Es diferente a lo que es el Hapkido tradicional Que tiene un millón de patadas saltando Tiene gimnasia Tiene un montón de cosas que con Combat Hapkio no las utiliza Saliendonos un poquito de tema ¿Sabías que estás en el Top Ten de los hombres más guapos y peligrosos de Panamá? No lo sabía Pero bueno ¿Te sientes orgulloso de estar en el Top Ten? No suena bueno lo de peligroso Pero bueno Oye, subimos que tuviste un accidente ¿Cómo te has recuperado? Bueno, tuve un accidente bastante aparatoso hace dos años Creo que me ayudó mucho el apoyo de mis estudiantes, amigos Y también haber practicado por 20 años artes marciales Que es lo que me han dicho muchos doctores Que a lo mejor ha sido con la práctica Esta fue mi prueba más fuerte Donde se dio, me di cuenta que esto me había ayudado para, me sirvió para sobrevivir ¿Eres fan de las artes marciales mixtas? Si, la verdad me encantan mucho Este, me parecen muy, muy, muy interesantes Son reales Hable un poco sobre la lucha en el suelo ¿Es algo que incorporas a Canto Academia? ¿Es algo que le enseñas a tus estudiantes? Bueno, este, hace muchos años Desde que entró el japkido en Panamá Se pensaba que el japkido era solo gimnasia o solo una patada saltando Pero el japkido desde el principio que se conoce el japkido El japkido tiene pelea en el suelo Defensa personal en el suelo Tiene principios... Está muy, muy enraizado con lo que es el judo El japkido siempre ha tenido práctica de combate en el suelo Lo que sucede es que cuando empezó aquí en Panamá No se practicaba mucho Y cuando aún me recuerdo hace 12 años Lo empecé a hacer Y me ha mantenido con esa línea de practicar arriba y abajo de combate Bueno Gary, muchas gracias Le mandas un saludo a combate Como no, un millón de gracias Y le mando muchas, muchas felicidades Por este nuevo... este... Travesía que va a empezar en esta nueva revista Que me parece que es lo máximo No se ha dado en Panamá Y es una... es media innovadora Oye, disculpa Me he ido sin felicitarte Sé que te proporcionaron que tiene un quinto dan A ver si lo muestras Hace dos semanas Me subieron... me subieron al quinto dan Este... vino mi maestro De un seminario Y estuve un... dos semanas antes con él Ayudándolo Porque también entrenamos... este... Para fuerzas de policía, seguridad y todo Entonces estuve en Costa Rica ayudándolo a hacer un curso En el cual yo también soy aquí en Panamá representante De... de la asociación de seguridad IPDTI Que... se dedica a entrenar... eh... Escoltas, policías, personales de seguridad y todo Bueno Gary, ahora sí Muchas gracias por tu tiempo Y muy linda tu academia Gracias, muchas gracias Chao Travesía que va a empezar en esta nueva revista Que me parece que es lo máximo No se ha dado en Panamá Y es una... es... media innovadora